Grupo Oro presentan desde efectivamente los trabajos de precampaña ante la preocupación que él tiene y ante la prioridad que le da al tema de la seguridad pública, bueno, se veía cuál era uno de los elementos fundamentales para tener una policía de excelencia, un grupo que permitiera de verdad garantizarle a los poblanos la paz y tranquilidad que aspiran y que merecen cualquier ciudadano que vive en una sociedad. De ahí nace la idea y la encomienda precisamente al maestro Mauricio Tornero, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, iniciar los trámites y bueno, tanto a Procuraduría como a Seguridad Pública, junto con él, iniciar estas gestiones. Estamos directamente con Iniciativa Mérida, que inician estos trabajos y bueno, finalmente se aprueba un gran proyecto que será la Academia precisamente Ignacio Zaragoza, que tiene un alcance nacional y que bueno, esperamos aquí también contribuir a esa paz y tranquilidad que aspiran todos los mexicanos. Acá vendrán policías de todo el país. Yo me atrevo a pensar en un futuro que también algunas policías de otras partes del mundo a capacitarse y por supuesto de las agencias importantes del mundo que vendrán a dar instrucción, a compartir la experiencia fundamentalmente operativa de cómo atender el tema de la seguridad pública acá en el país. Pero fundamentalmente en Puebla, nosotros nos preocupa mucho, tenemos un estado afortunadamente tranquilo, podemos calificarlo, yo creo que vivimos con una alta expectativa de seguridad los poblanos. Sin embargo, bueno, sí tenemos la complejidad de que estamos inmersos dentro del país en una convulsión en el tema de seguridad pública. Tenemos a un ladito a nuestros paisanos y hermanos de Veracruz que tienen un problema muy serio de seguridad. Tenemos al estado de Guerrero que tiene lo suyo, bueno, Morelos se ha descompuesto en los últimos tiempos, Hidalgo mismo, hay zonas de verdad complejas. Y bueno, tenemos que estar perfectamente blindados ante una situación para que no nos alcance este grave fenómeno que se está viviendo en esa región. Entonces, bueno, la capacitación es una parte central, una parte fundamental. Pues lo es todo, secretario. Sí, una vez que has tú definido el perfil del funcionario que quieres que sea policía, tendrás que pasarlo por un esquema de control de confianza. Que este anuncio también fue muy importante el que hace el señor gobernador. La creación y la puesta en marcha y la certificación de nuestro centro único de control de confianza. Acuérdate que anteriormente tenía un centro de control de confianza la Procuraduría del Estado y otro centro de control de confianza el Consejo Estatal. Entonces, ahora esos esfuerzos se suman y se genera el Centro Estatal de Control de Confianza que permitirá atender con mucha rapidez inclusive la demanda de las policías municipales que ahora tenemos al inicio de los periodos municipales. Entonces, bueno, con el propósito de también esas policías irlas certificando. Ayer mismo platicamos también de esta gran estrategia basada en la corresponsabilidad, en la atención coordinada del fenómeno de las microrregiones y la creación de 12 consejos regionales en el tema de seguridad. Que no es una firma más de un documento. El doctor Rafael Moreno Valle nos ha recomendado eso, a ver, los compromisos aquí se cumplen. O sea, lo que se anuncia se cumple, ¿no? Y bueno, él nos ha puesto el ejemplo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros ahora es reunirnos prácticamente con todos los presidentes municipales, tanto aquí en el centro, en la capital del Estado, como en las diferentes regiones que hemos visitado. Y hemos dejado muy clarito el esquema que necesitamos. Y ellos han estado de acuerdo. Inclusive quiero decirte que muchos de ellos han tomado la iniciativa en sumar esfuerzos entre municipios para atender algún tema en particular que les preocupe en el tema de seguridad. Y bueno, aquí parte fundamental son los diputados locales, que de verdad con un gran entusiasmo y con un gran conocimiento, te diría yo, del tema. Algunos han sido presidentes municipales, nos han ayudado a la conformación de esta estrategia. Pero bueno, regresando a la academia, te diría yo que también los policías municipales, que es fundamentalmente nuestra gente, tendrá un espacio en esta gran institución que será la Academia Nacional. Y bueno, yo aspiro a que muy pronto, dijeron antes del 5 de mayo del año próximo, estaremos inaugurando el señor gobernador. Y seguramente con la presencia del señor presidente de la República, estas instalaciones de excelencia que estarán en Puebla al servicio de todos los mexicanos, Iván. Y no solamente de todos los mexicanos. Dicen que el buen juez por su casa comienza. Y sin duda, ayer que estuvimos en la zona, el secretario pude observar, muy interesados a muchos presidentes y presidentas municipales, escuchando y bueno, pues yo creo que ya definiendo calendarios para que una vez que esto esté perfectamente inaugurado por el presidente de la República, se proceda a la inmediata capacitación. Pero aquí vendrán también policías y expertos, no solamente a tomar, bueno, pues la preparación adecuada a las nuevas circunstancias del mundo en materia de delincuencia, sino también vendrán expertos a aportar sus conocimientos. Ese es un compromiso con Estados Unidos. Es correcto. Yo creo que primero es un compromiso con los poblanos, es un compromiso con los mexicanos. Y bueno, con el apoyo de Iniciativa Mérida, yo creo que vamos a salir también adelante ahí en el apoyo económico y en el apoyo a capacitación y equipamiento. Sin duda, es una aportación muy importante la del gobierno norteamericano. Pero fundamentalmente, Iván, destacar la, pues de verdad el gran entusiasmo con que el doctor Rafael Moreno Valle ha impulsado este proyecto, inclusive disponiendo de recursos bastante importantes para tener una institución de verdad que valga la pena. O sea, se necesitan, ayer hablábamos, ayer mismo hablábamos que mínimo tenemos que empezar con una carrera que cuando salgan de ahí todos los regresados lleven un título de técnico superior universitario en ciencias policiales y avalado probablemente por nuestra máxima casa de estudios. Eso tendrá que hacerse las gestiones correspondientes. Y así Puebla estará siempre en la mente de toda la gente que pase por aquí, por esta gran academia. Estamos muy entusiasmados, de verdad, el entusiasmo del señor gobernador en empujar esta parte fundamental de lo que es la atención a la seguridad pública, que es la capacitación. Hijo, nos compromete de verdad a todos los que somos responsables del tema de procuración, de justicia y seguridad, y seguridad pública, Iván. Y sobre todo mirando hacia lo que será ya la entrada en vigor de las reformas penales. Que a eso vamos, efectivamente. A eso vamos. En esta academia nos van a enseñar a los policías, bueno, pues, todo lo que tenemos que hacer en estas reformas. Hay una parte muy importante que no solamente es para los jueces y los ministerios públicos, sino, bueno, el policía tendrá un rol muy importante en este nuevo sistema. Muy bien. Bueno, pues, esta es la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial General Ignacio Zaragoza. Secretario, estoy hablando con usted siempre, con usted y con Ardelio Vargas Rosado, titular de Seguridad Pública Estatal, quien se muestra, pues, no solamente orgulloso, sino entusiasta por este proyecto que se ha puesto en marcha, por fortuna, me parece, en el estado de Puebla, sin duda alguna. Revisando ayer en distintas, bueno, pues, fuentes de información, no encontré un modelo similar en el país. ¿Existe? Tú debes saberlo mejor que yo, secretario. Claro, existe un centro nacional de formación en San Luis Potosí, que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Es un centro bastante grande, es una construcción que se hizo allá por los 90, por ahí del 94. A mí me tocó parte de esa administración cuando estuve en Policía Federal. Y, bueno, es un centro que también presta los servicios a las policías de los estados, pero fundamentalmente en la formación de la Policía Federal, ¿no? Que es la demanda de ellos es muy amplia. Específica, ¿no? Sí, y, bueno, de verdad que ha ayudado a dar pasos muy importantes en lo que es la conformación de una policía capacitada, de una policía científica, y hacia allá es donde queremos ir, Iván. Muy bien. Bueno, pues, secretario, esta se convertirá, sin duda, la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial General Ignacio Zaragoza, aquí en Puebla, en la zona de Chachapa, en un verdadero pilar para lo que significa el combate a la delincuencia organizada y no organizada de todo el territorio nacional. Por fortuna, decía yo, empezando por casa. Secretario, gracias por toda esta amplia explicación que das al auditorio. Muchas gracias. Gracias, y reiterarles el compromiso de seguir trabajando por la seguridad pública y por la paz y la tranquilidad de los poblanos. Es un compromiso y ahí vamos. Gracias, secretario, hasta pronto. Mañana son los 100 días y habrá anuncios importantes del gobernador de todos los poblanos. Estaremos atentos a ellos, sin duda alguna. Muchas gracias. Y en el tema de seguridad sé que hay un capítulo muy, muy importante, sí, sin duda, también en ese mensaje que habremos de atender. Gracias, Ardelio. Esto fue una producción de Grupo Oro.